No haces repetir, no me informo mucho, que me hiciste un sufrir Tú me trataste como un perro paraúdo, como si fuera lo peor en este mundo Ya tú verás, me la pagarás, que te perdone Dios porque yo no Tú mataste mi amor, cuando tu madre me marchaste y dos tiempos siempre partiste en las manos Escúchame bien, de rodillas tú vendrás, ignorándome que yo fuera Pero no, no va a pasar jamás lo de triste dolor que me hiciste padecer ¿Qué te quiero cuando se aplace lo que pasa muy bien No me triste, no me sorprende, no me sorprende Pues te baila, baila así ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! 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 Vamos, Peter Parker! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aquí, yeah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!